Mañana, información, opinión y buena música para empezar el día. Por Radio Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Criptoimpacto, una hora de noticias y buena música. Todo lo nuevo sobre el acontecer de los mercados digitales, con la conducción de Héctor Sargiotto y Manuel Peralta. Mancúl SRL. Si piensa en vender terrenos, hoteles, grandes locaciones, somos la mejor elección. Más de una década dedicada al real estate. Mancúl SRL. Su inmobiliaria de confianza. Las acciones, administraciones. La primera inmobiliaria en aceptar criptomonedas. Llámenos al 4373-2121, 4373-2233. O por email a inmobiliariamancúl.com. Motorbus, sociedad anónima. Para su producto, WAN, el medio de pago del futuro. WAN, la primera criptomoneda europea centralizada y privada del mercado. Llámenos al 11-4973-2122, al 11-3378-6249. O envíenos un email a infofadami.com. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de... CRECTO IMPACTO. No, estamos muy cocosos porque hace mucho que no nos vemos con el caballero. Sí. Yo estuve afuera. Día de vacaciones, disfrutando. Disfrutando, sí, disfrutando mucho, pero no fueron vacaciones. O sea, no, me habían sacado los auriculares, por la verdad. No, no, no fueron vacaciones. Fueron jornadas de intenso trabajo. Bueno, estaba la semana larga también, la semana santa. Y bueno, ya aproveché eso. Me fui el viernes pasado, si me acuerdo, me fui al decir, el viernes pasado. Perdón, el jueves pasado. El jueves. Para el lado de... Para la otra orilla, me fui para Uruguay, a Montevideo. Y estuve junto con una persona, que estamos haciendo una sociedad al respecto, con el tema de criptomonedas, haciendo sondeos. Sondeos con empresarios, con gente que hace trade, empresas en el World Trade. O sea, fuimos a ver cómo estaba la banca uruguaya, que si uno la toma como parámetro, siempre han hecho, es conocidísimo la banca uruguaya, como los expertos en lo que es la finanza. O sea, son gente realmente que hace en alta finanza. Y nos fue muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esas... bueno, una semana? Una semana completa. Y por lo que escuché también, se acercaron hasta Brasil. Claro, pues fue algo muy divertido. Yo partimos para Uruguay por el tema de este de sondear cómo estaba el mercado uruguay. Lo que ve noticias había para atraer a la Argentina con respecto a Bitcoin, más que nada, ¿no? A cómo se está regulando, si Uruguay lo aceptaba, no lo aceptaba. El Ebro lo tiene bastante controlado. O sea, el Banco de la República Oriental de Uruguay lo tiene controlado. No lo han legalizado. Incluso hay un montón de imposiciones que se hacen a la gente que hace trade, por ejemplo, para no ni publicitarlo, ni promocionarlo. Hay reglas. Hay reglas. El Uruguay tiene un montón de reglas. Y hablando, 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 también yo estuve sondeando minas, como te había comentado, el tema de la evolución, ¿no? Cuando empieza el Bitcoin empezó prácticamente con juegos, ¿no? O sea, es más, mucho joven tiene hoy Bitcoin, ¿por qué? Porque en las plataformas de juegos uno entraba y de golpe ganaba satochi. Le pagaban todos sus satochi. Satochi. Y cuando salían 25 centavos de dólar empezaron a hacer bitcoins. Después con el tiempo, claro, eso dejó de ser un juego y pasó a ser una criptomoneda. Muchos las abandonaron, muchos las conservaron. Los que las conservaron están en chocho de la vida porque han hecho fortuna. Y fue evolucionando, ¿no? Después hubo gente que dijo, bueno, yo quiero minar mi moneda. Yo quiero tener bitcoins, pero lo quiero hacer en mi casa. Entonces empezaron con las PCs, con las placas de video. Es bastante arduo el trabajo de minar en forma personal y aparte te diría antieconómico. Porque cuando vos sacás la relación que hay entre energía gastada, equipo en juego, potencia de equipo, y lo que podés minar en el transcurso de un año, perdiste plata. Ahora, en este momento, imposible. Pero al principio se podía minar. No, no, al principio sí, claro, porque era más fácil. Era negocio. Cualquier moneda cuando sale al mercado, si vos la conseguís, por ejemplo, en modo de ICO, que es la oferta inicial, es barata. Es barata, fácil de minar. Uno empieza a acaparar, se capitaliza, que sería eso. Y después, bueno, después se empieza a encalecer en la medida que se pone más complicado resolver esos algoritmos que hacen que uno pueda minar monedas. Claro. Entonces, por lo menos en estas monedas que figuran en el mercado de monedas digitales, es el caso de la suya, pues después usted va a hablar de la suya, yo hablo de las otras. Al principio uno mina, 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 y está todo barro. Después se empieza a hacer muy difícil, se empieza a hacer antieconómico, y ahí aparecieron los que eran los pools, o sea, grandes piscinas donde muchas personas ingresaban para minar. Hoy siguen existiendo. Sí. Pero también hay un problema ahí, porque yo me registro, ingreso a ese pool, y tengo 5.000 personas más que están haciendo lo mismo que yo. Tengo una competencia feroz para poder sacar mi comisión con respecto a lo que estoy haciendo. Lo último que salió como filosofía de generación de moneda es las grandes minas, donde de golpe una empresa X compra una locación o hace convenios hasta incluso con estados. El último caso que estuve viendo en San Pablo la semana pasada fue una mina que está en Armenia. Las granjas. Las granjas, claro. Son granjas donde no hay una computadora. Hay 100.000 computadoras. Minan atrocidades de cifras, tanto de Bitcoin como Ethereum como Dash, y ofrecen a la gente contratos. Dice, bueno, usted, así como si vos compraras un contrato de una mina de oro, o un pozo petrolero. Usted firma acá, yo le doy el contrato y de por vida usted tiene una pequeña parte de inversión en mi proyecto. Y te va dando dividendos diarios. La misma vez que arranca empieza a dar dividendos diarios. Cuando llega a cierto nivel de acumulación, se deposita directamente en tu wallet, en tu teléfono, y vos vas y lo cambiás y lo gastás. El wallet para alguna gente que puede escuchar son las billeteras virtuales. Porque ese era el tema, ¿no? ¿Cómo hace uno que se mete en el mercado de las criptomonedas para hacerlo líquido? Porque está todo muy lindo, es muy entretenido, se convierte prácticamente en un vicio. Porque yo estoy todo el día, ahora yo estoy todo el día, y tengo una, tengo varias, y estoy con muchas monedas, y estoy con plataformas de trade, y estoy viendo cómo suben, bajan las comparaciones. O sea, hace un vicio. No, si veo que de este viaje regresaste como más renovado. No, bueno, lo que pasa es que, hablando con los empresarios de Uruguay, yo empecé a sondear una empresa extranjera, que tiene base en Austria, y me contacto con el CEO de la empresa, entonces le mando un mail, le digo, me interesa el negocio, cómo puedo hacer, quisiera yo participar de esta mina que tienen en Armenia, tienen en Armenia, en Austria y en Suiza. Y no me contestaba, ¿viste? O sea, como, imagínate, un argentino perdido en París, y le pone ahí, quiero participar del negocio. A un CEO que está invirtiendo millones de dólares. O sea, no, como que no cuajaba. Hasta que me llega la contestación. Y me dice que, sugerente, ¿dónde está? En San Pablo. Yo estaba en Montevideo. Con, Hotel Pago, todo. Me faltaba todavía media semana de utilizar las cosas. Pero, como te venía diciendo antes de entrar a la radio, yo veo como que hay un barco que está partiendo, yo ya me subí a la, aunque sea a la popa. Estoy subido. Y hago el esfuerzo más importante que tenga que hacer para estar en ese barco. Porque las criptomonedas no es que están llegando. Ya están acá. No nos dimos cuenta, ya llegaron, se afianzaron, se están haciendo negocios millonarios con las criptomonedas. Y el que la mire con desconfianza y no quiera adornarse al tema, es como que el barco se le va. Y no es que llegó, no es que llegó para pasar y algo de moda, ¿no? Llegaron para quedarse. No, llegaron para quedarse y aparte hace 10 años que está avisando. O sea, dice, mirá que estoy acá y mucha gente, no, no me interesa, y mirá que estoy acá y va pasando los años y después empiezan los arrepentimientos. ¿Por qué no entré cuando valía 50 centavos? Sí. Bueno, hoy no vale. ¿Por qué no entré cuando había la oportunidad de minar? Exactamente, cuando había la oportunidad de minar, cuando yo pude haber sido parte de ese proyecto. Pionero. Pionero. Todavía hay tiempo para los que nos estén escuchando que puedan decir, voy a arriesgarme a ver qué hay. Pero porque te des una idea, cuando vino la contestación de esta persona de Austria, me contacta un alemán de parte del CEO de la empresa, que va a estar en San Pablo, no hubo dudas. Es avión, San Pablo directo. A registrarse en el mismo hotel de esta persona, a desayunar con él, a almorzar con él, cenar con él, y hemos firmado un contrato. Muy bien. Entonces, ahora será lo que Dios quiera. Yo, por lo menos, el intento lo hice. Estamos arriba del barco. Así que estoy muy contento. Está bien. Vengo muy, muy contento. Está bien. Dos países, gente diferente. Practiqué mi inglés, mi alemán, mi portugués. Así que estoy muy, muy, muy contento. ¿Cómo le fue? Cuénteme. No, no, muy bien. Quería hacer un comentario, porque me recordé ahorita que tuve la oportunidad de entrevistar a un experto en seguridad cibernética, y me comentó que en una empresa de petróleos de Venezuela se dieron cuenta y que habían violado los protocolos de seguridad de la computadora principal. Me imagino que debe tener una máquina poderosa. Y estaban ahí en esa empresa, no pudieron descubrir nunca dónde, de qué manera ver dónde estaba, pero estaban minando en esa oportunidad, hace cinco años atrás, minando Bitcoin. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Sí, estaban minando Bitcoin con la capacidad informática de la empresa. Claro. Entonces, me imagino yo, algunos... Entonces, venezolanos agarraron y aprovecharon la oportunidad allí, de eso. Bueno... Muchos, muchos hacen eso, ¿eh? De golpe, personas que están así, dicen, bueno, luego ya que tengo cinco minutos, mino. Claro. Pero, te digo, no es... En aquel momento era más fácil. Claro. Y Venezuela es uno de los países que son justamente propicios para minar porque la energía es barata. Sí. Entonces, muchas minas van a Venezuela. Aparte de barata, es la oportunidad de poder sacar el dinero de Venezuela. Antes que pasemos al próximo tema musical dentro de un ratito. Te voy a contar algo que mucha gente quizás no lo sabe. Siempre que se habla de minar, se habla de mucha energía, ¿no? Y se habla de energía, de electricidad y de mucho calor. La temperatura ideal para minar son 15 grados. Vos me dirías, bueno, con un aire acondicionado, yo mantengo los 15 grados en mi centro de combust y las máquinas minan perfecto. Claro, sí, por eso es consumo de energía y mucho. Para estar todo el día, 24 horas a 15 grados. Si vos subís entre 3 y 4 grados la temperatura, perdés casi un 25% de minado en la máquina. O sea que es crítica la temperatura, no es un chiste. Claro. Mirá lo que hizo esta empresa que a mí me pareció fantástico. Yo tenía mina en Austria y en Suiza, granja de minado. Hacen convenio con Armenia. Vos decís Armenia, ¿y qué pasa con los armenios? Los armenios tienen 7 reactores nucleares, que se han usado muchísimo. Pero, por un motivo económico del país, empezaron a consumir menos electricidad porque están con otro tipo de energía renovable. Los rectores al Divino Botón. Se hicieron más baratos, porque ahora hay otras fuentes de energía. Pero tiene una ventaja más. Es un lugar extremadamente frío. Entonces, construyeron la granja esta en el subsuelo, en una planta baja y un primer piso. Con el mismo frío del suelo, ellos pueden conservar una temperatura muy baja. O sea que hasta consumen menos en refrigeración de los equipos. Porque utilizan el suelo. Menos consumo de energía. Menos consumo de energía, más rendimiento, mayor posibilidad de incorporar más máquinas. Y entonces se van ampliando, ampliando, ampliando. Y consiguieron que un país como Armenia, que tenía prohibido el Bitcoin. Porque lo habían prohibido inicialmente. Dijeron, no, Bitcoin acá no, criptomonedas acá no queremos. Cuando presentaron el proyecto y les dijeron, vamos a construir en tal lado. Vamos a darle mano de obra. Vamos a consumir mano de obra de tantas cantidades de personas. Vamos a generar trabajos, puestos de trabajo. Y vamos a compartir dividendos con el Estado. El mismo presidente de Armenia le dijo, bienvenidos. Y cambiaron esa ley de prohibición para que pudieran instalarse en el país. Bueno, haga una introducción de su producto. Yo la respeto mucho, yo la quiero. Yo la miro, la sigo, la veo. Claro, lo importante de todo esto, que como dijimos hace un momento, es que vinieron para quedarse. Y esta tecnología cada día se está usando más. Y ya es una realidad que estamos ante un evento tan importante como fue el Internet en su tiempo. Hoy, algo tan igual, y algunos expertos dicen hasta más grande que lo que es el Internet, es la tecnología del blockchain. Y eso es lo que está en este momento. Totalmente de acuerdo. Y que está dando la oportunidad, bueno, a mucha gente de hacerse de este gran negocio que son las criptomonedas. Totalmente de acuerdo. Ahora, que está en el minado. Es un punto clave para algunos que escuchen la oportunidad que hay de hacer negocio. Yo, al final, partí, compartimos tres días con esta persona que vino de Alemania, y tan buena fue la relación que hicimos en el transcurso de estos tres días, que la última noche, ellos cenaban con unos amigos locales de San Pablo, y nos invitan a comer con los amigos. Y los amigos no quieren saber nada con los bitcoins. Y son amigos íntimos, no quieren saber nada. En un momento, cuando se va el empresario este, yo me quedo con los amigos, porque nos quedamos hasta las 2 de la mañana, que yo tenía que estar en el aeropuerto a las 3, entonces nos hicieron el aguante. Y yo les decía, ustedes piensen, lo que acaban de decir, piensen que el siglo XX nos regaló Internet. El hito por el cual va a ser recordado el siglo XX. Aparte del hombre que llegó a la Luna, es Internet, y eso no cabe duda. Porque el mundo entero se achicó, la globalización nos afectó a todos, hoy uno habla con cualquiera en la otra parte del mundo como si lo tuviera acá a la vuelta. Yo con WhatsApp, hoy a la mañana estaba hablando con Alemania, y hace un rato estaba con Brasil, pero como si nada. Eso fue el hito. Pero el blockchain, para mí, es el legado. Es cuando, viste, vos le dejas a tu chico y decís, bueno, esto es para ustedes, eso es lo que nos deja el siglo XX, el legado del blockchain. Y el blockchain, uno de sus primeros hijos son las criptomonedas. Las criptomonedas, la primera que salió, Bitcoin, pero hoy ya más de 1500 y tanto. Este, qué tema... Cuénteme de Juan, ¿qué pasó con Juan? No, no, tremendo. Hay unos eventos, ahora viene un Esmeralda de España, va a estar acá 26 y 27 de abril. Kini Amores. Kini Amores. Sí, lo conozco por algunos tutoriales en YouTube. Va a estar acá con nosotros, va a estar también en Uruguay. Y, bueno, también tenemos una boda de alguien muy importante dentro de One Life. Ah, sí, que es el que trajo. De Juan Life. Bueno, Argentina. Mi amigo Alejandro Taylor. Le mandamos un saludo a Alejandro Taylor. Sí, se nos casa el hombre con una gran mujer. Y también lo conozco a tener la gente de conocerla. Sí, la amiga Jenny. Unas felicitaciones para ella porque se hace realidad su sueño. No sé si para ella o para Alejandro, pero muy, muy interesante. Bien invitado también Kini Amores desde España para su boda. Para su boda. Sí, y luego va a haber, y se está programando, ya está listo, un gran evento en Córdoba. Ahorita vamos a pasar más información referente a eso. Se está preparando todo ese, uno de los eventos más grandes que vamos a tener en este año porque viene Constantín Inatova, el hermano de la doctora Ruja Inatova, y uno de los máximos líderes para América Latina, José Gordo, embajador. Y el embajador se puede decir de todo lo que es la parte de Asia, Tailandia. Va a estar acá, pero ahora vamos a pasar un poco más la información más clara. ¿Qué temas has traído para el día de hoy en Cripto Impacto? Ya estamos llegando al momento del tema musical. Se lo hemos dejado a Leo, saludos, que siempre me olvido de saludarle a este hombre de entrada. Pero en el transcurso del programa siempre lo saludo, porque es nuestro operador técnico que está ahí al pie del cañón y es el que va a escoger los temas del día de hoy. Perfecto. Mándame el primero, por amor. Me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido a noce mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente, cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. La suma de las dos mitades, la lágrima alimenta el río, la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades. Así como si no doliera, así como si no estuviera. Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiendome un caso perdido. Comunicate con nosotros a través de nuestra fanpage, Producción Cripto y por Twitter, con nuestro hashtag Cripto Impacto. Volvimos, hermoso tema que nos dirigió Leonardo, la verdad, gracias. Muy bueno, para la tarde de hoy, excelente. Y para Cripto Impacto. Qué profundidad la desubo, la verdad, envidio esa manera de decir las cosas. Yo soy más, más chillo. Bueno, le comentamos a la audiencia que estábamos hablando justamente de la incredulidad que tiene mucha gente con respecto a lo que es la criptomoneda. Muchos no entienden qué es, dicen, pero yo no la veo, no la toco, no sé si voy a poder comprar algo. Y yo les puedo asegurar que sí, que es algo muy real, muy concreto. Y uno puede comprar cosas y puede vender cosas. Las operaciones no son tan engorrosas como parecen. Se hacen a través de PC, de teléfono. Hay un montón de lugares donde uno puede hacer ese tipo de operaciones. Es una realidad. Y yo hacía un parangón con respecto a cuando apareció internet en los principios de acá en Argentina. Mucha gente pensaba que era para jugar. Y yo a capa y espada defendí internet y les decía, no, no es para jugar. Con esto uno va a trabajar. Va a trabajar, se va a comunicar, nos va a chicar el mundo. Y profesionales, personas realmente muy avesadas me decían, no, esto es para jugar, esto lo usan los chicos para divertirse. Bueno, 10 años, o sea, 10 años. Estamos hablando ya de 30 años después. La gente dice, ah, no tenías razón. Trabajo por internet. Y lo que hay por hacer todavía. Y hoy pasa exactamente lo mismo con las criptomonedas. Mucha gente piensa que esto es un juego. Nacieron como un juego, es cierto, nacieron como un juego. Pero hoy se usan para hacer grandes transacciones. Ya se está usando inteligencia artificial. Pero mirá, pero te das una idea. En dos países distintos. En el transcurso de una semana estuve con dos personas de altas finanzas. Dos empresarios de altas finanzas. Empresarios que hacen trades todo el día y que ganan miles de dólares por día. Los que hacen bolsa y trades saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y usan inteligencia artificial. En dos países distintos me dijeron exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. Y yo decía, wow. ¿Y sabe cómo es el chiste? Hacen trade en 30 países distintos. Utilizando los distintos usos horarios. Utilizan robots. Inteligencia artificial. Y están todo el día compro, vendo, compro, vendo, 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 compro, 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 vendo, vendo. Al final del día es el resultado de la ganancia. Y no lo hizo un ser humano, lo hizo un software. Y se calcula que para el 2020-2022, más del 70% de las transacciones financieras van a pasar por robots y no por seres humanos. Eso quiere decir que mucha gente va a quedar por allí sin trabajo. No, o mucha gente va a hacer fortunas. Bueno, por un lado, las fortunas que se van a hacer teniendo esa inteligencia artificial que no tiene corazón. Hoy el que hace trade es un ser humano que se sienta frente a la PC y está continuamente viendo cómo entra y cómo sale de alguna operación. O sea, es un trabajo. Esa misma persona, si coloca un software especializado que haga lo mismo que él y lo multiplique por 30, está bien. Él sigue siendo el dueño del dinero, sigue ganando con esa operación, disfrutando de la vida. Y hay un robot, o sea, un software que está haciendo, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. O sea, en realidad no le va a afectar al grueso de la gente, pero al contrario, va a generar un mayor estándar de vida en todo caso. Vas a tener más tiempo libre, porque el software lo hace solo. Y es mucho más eficaz, mucho más eficiente. Y el día que no ganaste un centavo, hasta podés llegar a decir, bueno, un error lo tiene cualquiera. Sí. Bueno, aclarando un poquito sobre algunos de los eventos para este mes. El 26 de abril está Kini Amore, como te comenté, pero también está una pareja que está haciendo una actividad muy, pero muy interesante desde Uruguay. Y están creciendo tremendamente bien. Ismael Sosa y Soledad Marichal van a estar acompañando a Kini Amores. Eso es el 26 de abril. Sí. El mismo en este mes de abril, el sábado 21 de abril, en Posada, donde va a estar la esmeralda Rosana Kucharsky, con Kini Amores y Neusa Walter. Eso es el sábado 21 de abril. Y hay... ¿Eso qué van a hacer? El de Posadas. Ah, Posadas. Eso es en Posadas, el 21 de abril. Va a ser en el Hotel Continental Bolívar y Colón. Y el de acá de nuestra zona, acá en Buenos Aires, esto va a ser en Palais Rougé. Ah, no, en el Hotel Conquistador, en Suizpacha 948. Sí, sí, muy bonito. Ahí tuvimos ya un hotel. Ahí usted tuvo una linda espera. Este, en Córdoba, en Córdoba va a estar, como dije, Constantín Inatova, José Gordo y Estefan Lipak, ok, es diamante negro de gran parte de Tailandia, el viernes 27 de julio y sábado 28 de julio, Cheraton de Córdoba Capital. Ese es uno de los grandes eventos que está pautado. Y los eventos, abarcando todo el país, ya que Argentina es muy grande, tienen para divertirse. Bueno, y así se está haciendo eventos en Italia, en Francia, España, Colombia, Venezuela, se está proliferando mucho. Esta empresa que yo tuve, que tuve la oportunidad de estar con uno de los diferentes de la empresa, hacía un evento en San Pablo, en el Centro de Convenciones de San Pablo, el sábado. Y en el mismo tiempo se hacía un evento exactamente igual en Múnich. El mismo día, la misma hora. O sea, que si se llegan a juntar todos los eventos que hay, hablando sobre el mismo tema, incluyendo que los agentes del gobierno también se están reuniendo para hablar de las criptomonedas. Ah, no, todos los días. O sea, es... Todos los días, todos los días. Todos los días. Y todos los días. Pese a todo eso, hay gente que dice, no creo... No creo, no existe. Sobre esto debe ser un engaño. O sea, pobre gente que cuando esto esté van a decir... Yo podría hacer una comparación. Debe haber más capital y tiempo y recurso humano invertido en el tema de criptomonedas que noticieros. Sí. Porque esto es todo el día, todos los días en todas partes del mundo. Así como tú mandabas esa agenda, este evento con el cual estuve en San Pablo, muy lindo evento, precioso evento, la verdad, mucho empresario fuerte y San Pablo es una capital importante para lo que finanza. Va a haber el próximo evento, el cual también voy a asistir, es en Cancún. Y me invitó, esta persona me invitó para ir, así que yo me voy para acá. A la Ribera Maya. A la Ribera Maya. Te recomiendo que vayas a... Y es que traiga algo, de verdad. Que vayas a... Escarex. A Escarex. Bueno, de repente, de repente por allí me... Me lo manda a propósito. Me anoto también y estamos ahí en Cancún. No se sabe cuánto tiempo falta. Y salimos al aire por Skype. No sé si Leonardo nos da la salida, pero... Y si no, le mandamos un video. Sí. Esto es el 17... Perdón, 16, 17, 18 de mayo. No, no. En Cancún. Es un evento ya grande. Este evento de San Pablo fue un solo día, a las 2 de la tarde, fue el sábado a las 2 de la tarde. Era una presentación de negocio para empresarios de allá y en el cual se otorgaban reconocimientos. Hay mucha gente que nos escucha y dice, ¿qué es eso? Diamante, rubí, lo que sea. Suena a juego. Pero no nos olvidemos que esto es un juego. Esto es un gran juego digital. Sí. En el cual uno también se divierte cuando hace este tipo de cosas. Y la mayoría de las empresas hacen calificaciones utilizando piedras preciosas. No sé por qué. Claro. Todas las empresas dicen, este es el diamante, este es el rubí, es lo que sea, dándole como un valor. Oro, plata. Oro, plata. Siempre se usa algún elemento físico. Para, como un mercado libre. Cuando uno es vendedor, que uno, perdón, dije la, se mandó el chivo. Pero uno empieza como bronce y termina como platinum, ¿no? O sea, es lo mismo. Sí. Entonces, en estos eventos hay reconocimiento. ¿Cómo para dar un rango en calificaciones de acuerdo al metal o la piedra? A mí lo que me pareció que era muy útil y nos sirvió, a mí me dio un reconocimiento. Veo que tiene un pin allí. Un pincito de un escalafón. Ya estás condecorado, eso está bien. Y pues, hay que poner plata con eso. Yo creo que ya por eso venías caminando así un poquito. Venía caminando como de costado. No, no, pero lo interesante es que cuando uno adquiere ciertos rangos, en los eventos o en las reuniones uno reconoce a su par justamente porque ve ese color en su solape. Dice, ah, este es una persona que hace negocios como yo y empieza a hablar. O ve una persona que viene ya con más experiencia porque reconoce un color más importante y dice, ah, no, voy a hablar con aquel que me va a dar el tip para yo poder invertir y no equivocarme. O sea, es una manera de identificarse. No es como usar una flor en el ojal, una cosa así. Así que no, no. Estoy contento con el galardón que me dio este buen hombre. Y aparte me incluyeron en un grupo brasilero en el cual vamos a compartir experiencias y ayudarnos mutuamente, ¿no? Porque como yo voy a empezar a desarrollar parte del cono con esta mina, Brasil apoya. Buen mercado. Nosotros apodamos ellos también. Bueno, hablando de esto, la gran oportunidad de negocio que hay en este mundo nuevo. O sea, igualmente para mí hace un año y medio atrás cuando me enteré de esto, a mí me sonó muy, pero muy raro. O sea, además no tenía ningún conocimiento. Pero la oportunidad de negocio que hay es para cualquier persona que quiera hacerlo. No necesita tener conocimientos especializados en conocimiento de software, saber sobre programación, cosa que sí tuvieron que tener como conocimiento al inicio cuando salió el Bitcoin. Y se habla de un grupo de personas que se denominaron Satoshi Nakamoto y los cuales hay calificativo para quienes iniciaron esto como gente que no es de este planeta. O sea, muy inteligente, el sistema muy revolucionario y de verdad que bueno, lo pusieron ahí servido en bandeja de plata. Pero hoy puede presentar una oportunidad para un simple ama de casa que anda buscando una oportunidad de generar ingresos. Yo lo que veo, más que, o sea, hay oportunidades de generar ingresos, sí, sí hay. O sea, el mundo digital, el mundo de la criptomoneda es amplísimo, amplísimo. Hay desde poder comprar la moneda en sí misma y guardarla en el teléfono o en alguna plataforma, en la nube, está el negocio de intercambio, el exchange, en el cual uno puede comprar muchas monedas y empezar a jugar con esas diferencias de valor y ganar dinero en la compra y venta, en la salida y entrada de esas monedas. Después están las minas, como la que te comenté, en la cual uno empieza, o sea, no es que uno compra monedas, sino que uno compra el derecho de que todo el dinero llegue a mí, un dividendo. Están estos pools de los cuales te hablaba, en los cuales cada uno con su PC coloca esa energía, esa potencia para que otra empresa mine en tu PC. Eso me hace acordar mucho a un proyecto que se llamaba SETI hace muchísimos años, en el cual había un instituto que se llamaba SETI que busca vida extraterrestre y te daban un software que vos cargabas en tu PC y parte del procesador tuyo integraba una red en la cual ellos analizaban lo que iba bajando en los radiotelescopios. Y si encontraban algo te iban a reconocer y si no, bueno, usaban parte de tu procesador. Bueno, ese es más o menos un pool de minería. No de minería, sino un pool de criptomonedas, en el cual uno compite con otros usando su propio computador. Entonces, es tan amplio el panorama. Uno puede crear su propia moneda. En el caso de Ethereum, por ejemplo, la plataforma permite que yo haga mi propia moneda, o contratos inteligentes, o un contrato X, quiero darle veracidad al contrato, lo firmo con alguna firma digital, lo paso por el blockchain, lo verifican y ya está, el contrato está firmado. O sea, es amplísimo. Esto da para, justamente para que lo desarrolle el siglo XXI. Es para eso. Es para desarrollarlo y mucho. Tiene muchísimo para dar. Por eso, cuando recién te hablabas del tema del juego, que esto es un gran juego, un gran juego serio. ¿Serio? Pues se está hablando mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, es como decir, se está construyendo dinero. Claro. Es dinero. Sí, sí. Y hay que prestarle mucha atención. Ahora, que sea divertido, entretenido, tipo juego. Hay que tener respeto. Pero hoy, uno, tanto con la moneda que tú tienes, esa moneda privada, que prontamente va a salir al mercado, como el resto de las que se conocen y que uno puede comprar, adquirir, hay que tener respeto, porque no es un juego. Es más, si uno se pierde, hay billeteras virtuales en las cuales uno puede recuperarla, y otras que son un poquito más seguras, pero uno no las puede recuperar. Se perdió, se perdió. Y podrías haber tenido un millón de dólares, y se perdió una moneda de recuperarla. Porque lo que se trata de hacer es que sea inexpugnable, ¿no? Que no se pueda hackear, que uno lo pueda tener de alguna manera conservado en algún lugar, y que sea intercambiable, que yo pueda hacer operaciones en vivo contigo, de alguna manera. El celular es la mejor opción. Intercambiable, fungible, que lo mismo que yo puedo comprar acá, en Argentina, igual la misma cantidad en cualquier parte del mundo. O bueno, depende del cambio que exista, pero en el caso de Bitcoin, es como que es más parejo a nivel mundial, ¿no? Porque la cotización más o menos está en todos lados igual. Lo que compras con un Bitcoin acá, lo podés comprar también en el valor que es más o menos lo mismo, en el valor que se le da. Pero digo, ¿por qué mantener respeto? Porque muchos dicen, ah, tengo unas moneditas que compré, este, hay un juego de niños. No, no es un juego de niños. Se pagan cosas, se trabaja por ello. Hay mucho, mucho, mucha obra de hombre invertida en esto. Puedo calcular solamente, quien te habla en este programa. Toda esta semana no paré. Era de reunión en reunión, reunión, reunión. Y si bien disfruté muchísimo porque íbamos a comer y nos reuníamos y fuimos a lugares espectaculares. Desde el hotel hasta los restaurantes eran espectaculares. Pero era todo negocio, 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 negocio. Y en un momento que el nivel de estrés es alto. Y uno se empieza a, como a, a no disfrutar tampoco, ¿no? Porque empieza como a preocuparse mucho. Porque está hablando de negocios. Claro. Entonces, hay muchísima obra, recurso humano invertido como para no tenerle respeto a lo que es una criptomoneda. Cualquiera sea ella, la que se te ocurra. Hasta la que cotiza más bajo, tiene mucho capital humano detrás. Mucho. Hay mucha gente pensando, mucha gente negociando, plataformas, hay diseñadores, gente que hace marketing. O sea, no, no es simplemente un código. Por eso yo la respeto mucho. Bueno, en One Life, en este momento, se va a empezar a ver en las calles de toda la Argentina. Ya lo vi, ya lo vi. De toda la Argentina. Muchos autos. Ya lo vi. Ploteados. Ya lo vi uno, ya lo vi uno. One Life. O sea, hay un movimiento por allí que se está generando impresionante. Y el crecimiento cada día es más y más fuerte. No, no, ya lo vi. Y ahora que se aproxima la salida público, tengo un afiliado que está en Lima, Perú. Me llame, me dice, Manu, ¿por qué no estoy acá en la lista donde están todas las criptomonedas? Me dice, ¿tú sabes qué es eso? Sí, ese es el markup de las criptomonedas públicas. O sea, ahí no vas a encontrar a One o a OneCoin por ningún lado, porque sale a público en octubre. Ah, cierto que me habías dicho el año pasado, pero todavía estaba, a lo mejor alguien lo confrontó y le dijo, mira, aquí no aparece. Porque la sorpresa se la van a llevar cuando salga público igual. No, por eso te digo, yo respeto todas las monedas. Sí. Hay un montón de oferta inicial, si vos te pones ahí... De las ICO. De las ICO. De las ICO. Te avisa por celular, está por salir tal ICO o salió tal ICO o salió tal precio y uno puede comprar. Y todavía no están en el markup. Sí. Están en el inicio de operaciones y tienen un margen de tiempo en el cual uno compra muy barato, porque está capitalizando la empresa que hizo el proyecto. Y cuando sale al mercado, eso lo tema, y empieza a ofertir demanda y uno puede hacer transacciones entre otras monedas. Muchas de ellas mueren en el camino. Muchas ni siquiera salen, quedan ahí en el olvido. El caso de One no es así, porque viene del año 2014, yo la vengo siguiendo hace rato, tiene una plataforma muy grande. Primero se está creando la... Muchas plataformas, no más solas. Se está creando la comunidad, ya es bastante grande cada día. Bueno, se estima que entran alrededor de 3.500 a 5.000 personas diarias. Puede ser. Diarias. Se está minando 50.000 monedas por minuto. Tiene un blockchain bastante veloz. De hecho, se ha denominado el OneCoin.2, por el blockchain que es bastante potente para poder hacer este tipo de operaciones. Que se habla que es tan fuerte que puede hacer operaciones en conjunto lo que hacen todas las tarjetas de crédito. Todo este blockchain lo puede hacer con la criptomoneda One. O sea que estamos hablando de algo poderoso. Es muy poderoso, sí. Es muy poderoso, eso es cierto. Eso no hay duda. No, no. La tecnología de blockchain va a cambiar todo. Va a cambiar el tema de la confiabilidad. Por ejemplo, la banca. ¿Cómo reacciona la banca ante el advenimiento de las cripto, el blockchain, la forma en que la gente ahorra, se capitaliza, hace operaciones? Y uno dice, bueno, los bancos van a desaparecer. No, no van a desaparecer. Los bancos se van a adaptar y van a tener un producto más, muy atractivo, que es la cripto. Quiere tener su ATM para sacar Bitcoin o One. En vez de sacar pesos y dólares, sacan también Crypto One. Es un producto más. Ellos se van, ya se están adecuando a esto. Se están adecuando. Sí, sí. México sacó el primer banco en el mundo que es un banco de Bitcoin en México. Bueno, imagínate. De criptomoneda. Sí, principalmente es Bitcoin, Ethereum, Dash, las top, ¿no? Las que están en la más alto. Litecoin. Algo que escuché referente para aquellos, para la escucha que puedan tener o están. Me gusta esa frase. Este, más bueno, para que veas, estamos sacando Cripto Impacto. Este, que estaba hablando este señor Robert Kiyosaki. Para quienes no saben, ha escrito ya unos best-sellers, Padre Rico, Padre Pobre. Ajá. Sí, sí. Ok. Uno de ellos. Y dice, los que están ahorrando en dólares, que buscan ahorrar en dólares, que pongan mucha atención, porque no es la mejor ni el mejor momento para ahorrar en dólares. No. Porque lo que va a suceder, habla de una manera que dice, oye, esto está como alarmante la cosa, porque dice, va a caer y los que tienen esa moneda van a perder muchísimo dinero. No es un día tan, tan, tan lapidario. O sea, no creo, no creo que caiga, porque estamos hablando de la moneda de una potencia mundial, la primera potencia mundial. Pero, por ejemplo... Te comento que los que estaban hablando ahí son conocedores tremendos. Tú has estado en un seminario que se dio hace poco en la Torre WeWork, donde un amigo nuestro, un conocido tú, un amigo, muy amigo mío de la infancia, dio ese seminario y hablaba de el rendimiento, el mejor rendimiento de inversiones del año pasado, cuál había sido. Y él mencionó todas, ¿no? Lo que no mencionó fue justamente las criptomonedas, porque él hablaba ante un mercado, que era un mercado inmobiliario muy conservador, y decía, bueno, entonces habló de letras, de bonos, de dólar, de hipotecas, de los ladrillos, de emprendimientos en pozo, de condoteles, o sea, un montón. Y no fue el dólar justamente el que dio la nota, no fue el dólar el que dijo, yo estoy acá y fue la mejor inversión, no, al contrario, hubo un montón de productos que fueron mucho mejor, más redituables que el dólar. Ni el dólar, ni el euro... No, 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 la moneda fiat fue siempre una moneda de... No voy a perder mucho, si es que pierdo, y si no, gano poquito, pero mantengo el capital. No habló de las criptomonedas, porque si hubiera hablado de las criptomonedas, lo hubieran avasallado. Total. Porque la multiplicación es casi logarítmica. También es muy volátil, por eso siempre que uno ingresa a una plataforma, le dicen, tenga en cuenta que la criptomoneda es extremadamente volátil, usted entra hoy, y quizás mañana va de la mitad. Pero la idea no es, entro hoy y salgo mañana, la idea es, entro hoy y la dejo crecer el tiempo que sea necesario, pero seguramente va a crecer. Sí. Seguramente va a crecer. ¿Pedimos otro tema? Claro, así entretenemos a nuestros parlescuchas de Cripto Impacto. Yo le he pedido a Leonardo, que está por ahí, que ya cuando me dice Leonardo y se da vuelta. Primero, antes de que me pongas el tema, quiero decirle algo a nuestro público presente. El caballero ha cumplido años. ¡Jua! Métame un aplauso por ahí. El caballero cumplió años, entonces hoy lo vamos a agradecer. Eso fue el 6 de abril, así en la medianoche, 12 y 30. Yo le puedo asegurar a toda la audiencia que mientras estaba en Montevideo y en San Pablo, cada vez que brindaba, me acordaba de él. Bueno, pasanos un tema, Leo, gracias. Gracias, Leo. ¡Gracias! 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 en el mundo cripto nosotros somos personas responsables y entregamos siempre a tiempo y venimos a tiempo vamos a entregar esto en el minuto 55 ¿estamos bien ahí o me queda todavía un minutito más? que se despide el hombre de su familia le mando muchos saludos a todos nuestros parlescuchas de acá de Argentina nos fuimos estamos ahí encadenados nos vemos la semana que viene en otra emisión de Cripto Impacto Mancúl SRL si piensa en vender terrenos hoteles, grandes locaciones somos la mejor elección más de una década dedicada al real estate Mancúl SRL su inmobiliaria de confianza las acciones administraciones la primera inmobiliaria en aceptar criptomonedas llámenos al 4373 2121 4373 2233 o por e-mail a inmobiliariamancúl arroba gmail punto com motorbus sociedad anónima para su producto WAN el medio de pago del futuro WAN la primera criptomoneda europea centralizada y privada del mercado llámenos al 11 4973 2122 al 11 3378 6249 o envíenos un e-mail a infofadami arroba gmail punto com comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Academad cámara argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música conexión abierta todos los contenidos todos tus sonidos una nueva forma de escuchar la radio conexión abierta